Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo de Enlisted con su versión beta del juego. En este capítulo te voy a explicar un poco lo que es la campaña o la pestaña de mejoras. Como dije en el capítulo anterior nosotros estamos haciendo la campaña de Normandía. Vos en total tenés cuatro campañas. Si vos cambias, perdón, tenés cuatro pero una está deshabilitada. Si vos cambias de campaña se te reinicia todo tu personaje y todas tus mejoras a cero. Así que es importante tener en cuenta eso por si vas a ir cambiando entre campaña y campaña. Dentro de lo que es la pestaña de mejoras, acuérdense que yo en el capítulo anterior les expliqué que vos tenés los aliados y el eje y a cada facción hay que darle bola. Yo no lo hago pero ustedes sí háganlo. Dentro del eje ustedes fíjense que yo tengo seis escuadrones y dentro de los aliados yo tengo cuatro. Normalmente me sale más jugar con el eje. Vos dentro de cada uno de tus escuadrones posibles vas a tener tres ramas principales para ir mejorando. Esto se bloquea con unos puntos que te van a final de cada partida. Vamos a ver más que nada lo que es la pestaña de reconocimiento, perdón, lo que es el escuadrón de reconocimiento que es el que más me gusta a mí. Vos tenés lo que es mejora de escuadrón con mejoras a un nivel más macro, más general. Lo que son las mejoras de personal que va en cada uno de los soldados que componen ese escuadrón y lo mejora de taller que va más que nada en la parte de lo que serían las armas y vehículos si estuviese vehículos porque obviamente en la parte de reconocimiento no tenés vehículos pero en la parte de lo que es la aviación y en la parte de lo que es tanques si tenés vehículos entonces tenés mejores mejoras ahí en otros aspectos. Sin más que decirte, vamos con lo que es la partida de hoy. ¡Gracias! Hoy puedes iniciar directamente otra. Aguantá, aguantá, que quiero ver si puedo cambiar el rifle o algo. Ok, mandaste ahorita. Es que ya había apretado, por eso te largué otra, no sabía que estaba. No, no se puede modificar el rifle hasta que habilites las mejoras, tenés que subir un par de niveles. El problema es que esta vez fuimos el grupo atacante. Ok, tengo un arma de asalto, así que vamos a... No, te conviene que quede atrás. Mirá, en esta casa intentan meterte. Fíjate si podés parar por los ventanos o abrirte por el campo, el terreno es muy amplio. Están dando con una metralladora, no lo puedo ver el tipo. No, 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 no. ¡Joder! ¡Mirá ya, 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 ya! Reloading, reloading ¿Qué tal? Usando a la izquierda Te veo Bate Cargando Estoy abriendo campo Sigo Así yo, sí, sí Listo, hay que avanzar la siguiente Sigamos corriendo abierto por la izquierda Para llegarles por un costado No sé Voy a jugar, voy para atrás. ¿Cómo haces para conseguir más munición? No sé. ¿Qué? Replegaron en posición. Estaba escondido de una matita. Replegaron en posición. No lo mato, pero lo dejé muy fuerte porque me aparaté Así es muy bien Cuidado como Cuidado Voy por la trinchera Si, le saco una pierna en chaval ¿Este hielo? Si, pero un poco lejos ¡Aquí te pasas! ¡Credito! ¡Presenta la mirada! ¡Pensé! No, este! ¡Grasa. ¡Qué pasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy en una buena posición! ¡Genial! ¡Está en el quilombo! ¡Veniste acá! ¡Veniste acá! ¡Estoy cubriendo acá! ¡Lo puedo! ¡Se quede solo! ¡Suscríbete! ¡Qué bienes de las llamas! ¡Sí, sí! ¡Terrible! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Qué nos va cubriendo? ¿Qué tal? Está en la ventana del edificio del otro lado, ¡toma! Otro más, igual hay que estar en las ventanas. Están cubriendo ese edificio de las ventanas, hay que tener cuidado. Salto a la derecha. Tengo la escalera y acá cubrimos desde las ventanas. Paso a la habitación del lado. Ahí, te entran, te entran, te entran. Puesto uno. Ay, me mató el otro. Acá por la posición va a ser conveniente el frecuentirador. 100 metros, izquierda. Buena posición. Puesto uno. Ventanas. Los veo. Uf, hay uno. Se llama ahí. La granada en el orto, papá. ¿La abrís por derecha o es en el borde? No, no, no. ¿La abrís por derecha o es en el borde? Vamos, vamos. Van a venir por la derecha, así que podríamos abrirnos por acá a cubrirlos. Por lo menos me acabo de llevar a vos. Ay, jajaja. Ay, la vieja es re bien. Estaba con un escuadrón grande, así que voy al medio quilombo. Vamos. Vamos. No, saque la próxima partida. Dame un minuto, sí. Ok. A ver cómo nos fue. Siendo una mierda que es. Mirá, re parejos. Sí, no puedo creer que no haya salido mejor porque me cansé de matar viejo en esta. Sí, pero fíjate que hay uno que mató a 68. Sí, sí. Ah, mirá. Sabíste como mejor francotirador. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!